¿Qué tal team? Partidas de South Park from Destroyer, unas partidas que hice en la semana jugando contra Victor, jugador de nivel 19, esperando que venga jugando con cartas de alto nivel o ya que sea jugando sci-fi, fantasy o con héroes. Aquí no estoy haciendo nada, estoy esperando el primer movimiento de él, ya que tal vez pensaba que por el emparejamiento no iba a jugar pero estaba dando tiempo, ya que empezó a sacar los emojis que se iba a disponer a jugar. Ya lanzó la primera y aquí vemos la segunda temática y es el fantasy mystic perdón sci-fi y pues una temática que es de las más utilizadas, de las que son ahorita más más vistas, que es lo que lleva el meta y bueno jugando con mecha y jugando con los alien. No quiere tirar a satán porque iba a dañar mis unidades y esperaba que utilizar a la habilidad de mecha, pero bueno aquí me jugó bien miso con me acercara y jugando con Dragon Slayer. En estas partidas ya estoy probando a stat, lo tenemos a nivel 4, es la primera que puedo tener a nivel 4 y aquí estoy probando un poco este deck, a ver si me ayuda. Aquí no he usado su habilidad, estoy esperando a que tire algo más y ahora sí vamos a acabar con lo que tenga y acabamos rápido con esa con esa Wendy y me precipito a tirar a Inca. No hizo bastante daño, no fue tan tan bueno, pero bueno estamos ejerciendo presión por arriba ahora con Inca y con Inju y por abajo a ese Kenny Nuit. Vamos a tomar la segunda barra y con este deck. Con este deck siento que juego más digamos un poco más agresivo, tiro más unidades, no juego tan tan calmado, tan despacio como Mystic Sci-Fi y ya que a muchos no les dicen que no es como de gays jugar con con Sci-Fi. Es una temática que siempre ha estado muy rota, siempre Sci-Fi ha sido de las temáticas que han dominado. Incluso cuando antes de la del balance de épicas y legendarias, cuando jugaban todos con comunes, se veía jugar aventura, fantasy y fantasy y sci-fi o sci-fi aventura, que eran las más rotas, pero se veía mucho sci-fi. Fantasy también es una de las temáticas que siempre han sobresalido y ahorita no es la excepción. Aquí ganamos la primera, la primera partida, no me dejó tomar la tercera barra, pero bueno, ganamos que fue lo importante. Y aquí venimos con este jugador, viene con su... con esta jugada muy... muy desesperante. Con esta Colgar, que te saca otra... además como un Pope. Pero esto es lo peor que me... que más me molesta, que juega a Pope, revive a Colgar y te baja otra unidad. Qué bueno que estaba el mapache abajo, el tecún. Y... y si no hubiera sido un gran problema, y ya hubiera tenido dos arqueros y un tanque con una sola jugada. Iba a ser... un poco difícil de... de parar. Ya que... este deck... me hace gastar... bueno, mis cartas son muy... muy pesadas. Eh... no puedo tirar tantas unidades como... con... con... como Fantasy. Y aquí no... no uso... Convulsion. Viendo aquí... eh... ahorita que ya estoy comentando la partida, yo estoy esperando que lo voy a usar, que lo voy a usar, pero no. En ese momento tuve... eh... digamos que otra visión en el juego. Y... me salió bien a esperarme porque... me iba a presionar con ese token. Y pues no iba a poder... parar. Ya que token se me hace difícil y no llevo Power Vine. Y... no tenía... Kenny Nuit en ese momento. Y aparte... eh... la Medusa. A nivel 4 iba a acabar rápidamente a mi... a mi Kenny Nuit. Y aquí se revienta... una jugada algo precipitada. Mmm... me quiere... presionar con ese... mosquito. Y bufeándolo con Ninju, pero... teníamos dos cartas para... para detenerlo. Y ahora vamos a... a esperar. Aquí nuevamente otra vez con Colgar. Y ahorita sí me voy a... voy a aprovechar, este... a jugar Minui para que... ese Mopache lo acabe. Pero me... me gané la jugada con... con ese... el Profesor Kaos. Y aquí... no tenía nada. Más que... tirar... Kenny Nuit. Eh... perdón, fue Hermes. Y... y la... siguiente carta que salió fue Satan. La que estaba esperando para que me ayudara. Eh... y pues bueno, aquí no tenía energía suficiente para poder... acabar rápidamente a... a token con Anjoli. Y poder golpear con... con Genki. Pero... bueno, ya quedando tan poco. Y Satan ahí bloqueando. Eh... ganamos la partida. Eh... me está yendo... más o menos este mazo. Estoy probando otros. Estoy... jugando con diferentes para ver cuál me acomodo para usar a Stan. Pero sigo regresando a jugar todavía con... sci-fi y... mystic. Que es como el que más... el que más me gusta. Con el que mejor me acomodo. Pero no me va bien contra los que juegan fantasy o aventura. Bueno, aquí... otra partida más. Eh... igual estoy esperando el primer movimiento. Me viene jugando con... con Hermes. Y lo voy a parar con... con mi token. Voy a esperar a que golpeen... y bueno, me ganó... me desesperé. Quería que... que golpeara primero a token. Y me bloquea con... con Maxi. Y... me sale bien porque el rayo está golpeando a... a token. Y ya no tiene energía. y ese Kenny... toma la... la primer barra. Y bueno, tampoco es... que... ya con eso... vamos a ganar. Vamos a tratar de... de hacer una buena defensa ya que... tiene a Maxi de nivel 7. Pero... aquí... eh... me para con Anjolia... a token. Es como me dicen que es... un... un pararrayos. Sí, es bueno... por su habilidad. Preocupa mucho. Hay que pararlo. Pero también como... acapara toda la tensión. Deja otras unidades que... que podrían dañar. Como en este momento... Inuit... este... y Maxi... lo pude acabar... ya que... pues es de... se me hace que su mazo está... está pesado... por las... cartas que... pocas cartas que jugó. Y parece que ya no... ya no va a jugar más. Aquí tengo... Anjoli por lo que tiene. Y si viene jugando con Satán, pero... pues no... no tenía... ya nada. Eh... dejó... la partida. Y aquí pues nada más a... ir por la otra barra ya que nos regaló. Y bueno... este... vamos a... a ir con una siguiente partida... eh... para ver contra quién vamos... este... quién nos va a tocar en este... en este juego. Y ahora vamos este... nuevamente jugando con el mismo... el mismo deck. Eh... normalmente... he estado esperando a que jueguen... a que hagan ellos la primera jugada. Y... hay veces que me va bien... hay veces que no... no tanto. Y bueno... aquí... como que se precipitó. Tiro... está tirando muchas unidades... de momento... y vean... está haciendo mucha presión por todos lados... y aquí me voy a aprovechar... aquí es donde Satan me viene... me viene a ayudar... me viene a salvar... y vamos a... a parar a... a Sharon que es la que me está preocupando... pero... Satan está golpeando a... a Pocahontas... pues el rayo fue el que... que acabó a... a Sharon. Y pues bueno... aquí... tenemos dos... dos tanques... y le vamos a tratar de parar a... a Stand con... con Inuit. Y ahora viene jugando con Garfio... de nivel... 5... golpeando a Satan. Y voy a hacer presión... con este... con Token... y lo voy a bufear... le voy a dar más rapidez a su habilidad con... con Genki... pero bueno... este... ya tenía a Inuit... y me hace buena jugada aquí... tengo que dejar perder mi barra... porque no tengo... cómo parar... no quería arriesgar más... unidades... prefiero guardar energía... para poder... hacer una... una contra... pero como presionó con... con Nike... tengo que sacar algo... algo que me ayude... y ahora sí vamos a... a tratar de... de tomar esa barra... y no uso todavía la habilidad... porque sabía que tenía... como es de bajo... coste su... su deck... con esos asesinos... tenía que... que esperar... con... con Stand... eh... hubiera acabado... sí a lo mejor... a... la primera unidad que tiró... con su habilidad... pero prefería esperar... para ver si se acaba algo más... y ahora sí... tomar la barra... y ahora sí... vamos con... con Staff... eh... con este... en Karman Sen... y vamos a... a preparar una... una... una nueva jugada... y... ya teniendo... un poco de ventaja en... en energía... eh... vamos a... a usar a... a Inca... vamos a... a utilizar todas las cartas... desde atrás... voy a estar juntando... la mayor de mis cartas... eh... de lo posible... para hacer buffo aquí... estoy esperando a tener... la suficiente energía... para usar... tanto... a... a... Ninju... como a... 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 a Anjoli... y ha tenido tanta presión... y bueno... acabo con... token... pero... ya tenemos... tres unidades más... ya no creo que sea capaz de... de parar la... el ataque... y... se sigue defendiendo... eh... como les decía... es de bajo coste... y... puede estar... tirando unidades... eh... rápidamente y más... ahorita que está... acelerada... la carga... pero bueno... eh... ya estaba contra las cuerdas... y... esta partida... eh... la grabé... eh... pregunté... en el grupo de Facebook de... de Sopar... eh... si alguien conocía este... este jugador... porque... desde que inicié... eh... se empezó a reír y... y me ponía bastard y... cosas así como... como si me conociera... y yo pensé que era alguien de la comunidad que... pues que... como subo a veces las partidas ahí... eh... para... para verlas... algunas capturas... algunas victorias... algunos... juegos grabados... pensé que era alguien que... que con el que me conocía... que había visto... algunos juegos... y bueno... aquí... ahora cambié... a... a Sci-Fi Aventura... y por ahí arriba Genki se está escapando... no me está tirando nada más porque tengo... la habilidad de... de Stan... y ahora voy a hacer más presión con... con esos aliens... y ya me está tirando muchas unidades... aquí... voy a tratar de... de hacer que se acerquen... para usar a Satan... pongo ahí atrás a... a Enfurce... porque pensé que... que se iba a ir contra... contra la barra... pero bueno... aquí... no saco a Satan... en ese momento lo estaba pensando hacer... pero... este... cambio toda la jugada... estoy... estoy tirando unidades para guardar... a Satan... no quiero que... que aún se dé cuenta que... que estoy jugando con él... que... eh... con este deck no... no... no acostumbro a jugar... así que no... tal vez no saben que... que llevo... y quiero jugar... este... que piensen que dependo de... de Inca para bajar esas unidades... y bueno... en un momento crucial que... necesite sacar a... a Satan... lo que me afectó... es que estaba jugando ese... main control... y... y bueno... este... no me dejó... jugar bien... con ese... Inuit... y aquí otra vez... he tenido problemas de... de conexión... he tenido problemas toda esta semana... y ahí arriba... Genki... tratando de... de golpear la barra... pero se defiende bien... este... con Fantas y me cuesta trabajo... ya que... esos... gnomos y... todas las unidades que tiran... eh... son rápidas... y... bueno... tenemos otra partida más... eh... la última team... espero que les haya gustado... compartanlo... denle like... y... nos vemos en la próxima...